Partido Popular, que todo el mundo sabemos que se llama Partido Popular porque PSOE ya estaba acogido y no lo podían coger ya porque el Partido Popular ya no ha sido diferencia del PSOE. Lo que ha pasado aquí claramente es que el Partido Popular pensaba que esta medida iba a pasar sin ruido y en el momento que lo han señalado como es un tibio y tiene miedo al que dirán, enseguida se han puesto nerviosos. Porque muy bien ha dicho que fijó, dio su bendición al pacto en Castilla y León, el pacto de Castilla y León sigue siendo el que es y fuerte, pero lo hemos visto en Andalucía, el incumplimiento de las medidas pactadas para los presupuestos, para el gobierno de Andalucía, como ha sido el Partido Popular, el que siempre va incumpliendo lo que dice y en esta ocasión todo sale desde la Consejería de Sanidad, cuando ven el revuelo se echan para atrás y recogen cable. Que aquí el eslabón débil es el Partido Popular, es el partido de prisa, el PP, partido de prisa, porque se ha demostrado además que en el momento que le aprietan las tuercas el Partido Popular se echa para atrás y es lo que lleva haciendo durante toda su existencia, decir una cosa y no hacerla. Y así ha sido durante la legislatura de Rajoy y lo ha sido siendo durante todo este tiempo. Y ahora se asustan cuando Vox llega y promete lo que dice, porque nosotros decimos y cumplimos. Y esa es la diferencia entre el Partido Popular. Que en el momento que se ponen los ruidos y nerviosos, nosotros estamos tranquilos y encajamos los golpes, porque si entras al final en el juego de la política al fajador, sabes que vas a recibir golpes y no nos ponemos nerviosos. Porque hay muchos que son de puño de hierro, pero de mandíbula de cristal. Y yo creo que el señor Maño y el señor Fijo son de los de mandíbula de cristal. ¡Gracias! ¡Gracias!